AY FICUCIALO ESTAMOS EN UN DERTA Y LA TRAVENDA PUTA MADO ESTOY CON UNA COSA TREMENDA PORQUE ESTOY QUEMATO A TODO EN UN PUTO MUNDO PORQUE ME DESPERTE CON TODOS LOS ANIMOS DEL MUNDO ENTENTÉ GRABAR, GRABÉ GENIAL SUBE UNA PARTIDA DE PUTA MADAR EN ESTE JUEGO PORQUE QUERÍA HACER UNA SERIE DE ESTO Y... ¿QUÉ PASA? PUES, LO MEJOR DEL MUNDO LA CAMARA, LA PUTA CAMARA QUE ESTÁN VIENDO AHORA BUENO NO ESTÁN VIENDO PERO LA PUTA CAMARA NO ME GRABÓ NO ME GRABÓ Y ¿QUÉ PASO? PUES, EH, LO VOY A SALVAR CON LA GRABACIÓN DE MI MOBILE PORQUE ESTO LO USO DE MICROFONO COMO PUEDEN APRECIAR PUES NO, PUES NO, ¿QUÉ PASO? PUES ESTO TAMPOCO GRABÓ NO ME GRABÓ NINA PUTA MIERDA EXCEPTO LA PANTALLA Y en realidad la cámara sí me grabó Me grabó, pero mitad del video La otra mitad no me la grabó Porque parece que se puso en modo hibernación Y ME QUEDÉ EN LA PUTA Pero bueno, pero bueno, pero bueno, a pesar de que me bate a mamá y demás, pues me cago en todo Y tuve que borrar las partidas, tuve que UUGGHH Porque hace un momento grabé otra vez Había mostrado todo y de paso estaba haciendo el gameplay con Fresh Y SE ME CORTO DE NUEVO SE ME CORTO DE NUEVO LA PUTA MIERDA Y BUENO ESTOY CON UUGGHH Con una cosa tremenda De mala suerte este día Y bueno, ya empecemos con el gameplay Porque la verdad es que tengo miedo de que esto se pare otra vez Esto está grabando, esta vez sí Y eso también Así que, y esto también Así que no creo que nadie la pueda cagar Vamos Y como verán chicos, estamos en Undertale No, no, no The Binding of Isaac Otra vez, pero esta vez con el mod de Undepay Pero esta vez con una actualización del mod Esta vez el mod ha sido actualizado y le ha regalado las siguientes cosas Como por ejemplo, nuevos personajes Osea, los personajes que ya estaban pero ahora están Mejor hechos, mejor diseñados Ya no están los personajes anteriores de The Binding of Isaac Donde se podía seleccionar Ahora están los personajes en serio En versión medio chibi Y bueno, pues... Yo había desbloqueado 3 Así que bueno, directamente ahora vamos a empezar con Freeze Recuerde que el link de esto lo voy a dejar en la descripción Tanto para el Steam y como no Steam Así que si tú eres pirata y no tienes dinero para comprarte el juego Ni nada por el estilo, ve abajo en la descripción Que también está el mod para que lo puedas descargar Y bueno, sin dar más vueltas Porque estoy quemando a alguien Sin dar más vueltas vamos a comenzando con todo esto El poder Ok, bueno aquí tenemos poder láser Creo que es bueno, ok, ya empezamos bien ¿Tres monedas? Vamos por aquí, vamos por aquí ¡Eh! ¡Cuatro monedas! ¡Bien! Parece que esto por ti va a ser millonario ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Y llave! Me parece que esto está... Esto está empezando bien Esto... ¡Eh! Esto está empezando muy bien Esto está empezando demasiado bien Bueno, no, no está bien Bueno, ya agarre el poder Así que no me sirve de nada está por aquí Bien, y aquí estamos ¡Vamos! 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 Lo bueno de esto es que no tiene límite de rango O sea es... Llego y llego con el ataque Y listo Y muere Y va a morir Y tiene que morir El hijo de puta Muérete, 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 muérete No me vas a tocar hijo de puta No... ¡Oh! ¡Perfect! ¡Bien! Y tengo dos copos negros ¡Oh! ¡Bien! Eh... ¿Me la juego? ¡Me la juego! 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 ¡Que está acá! ¡Oh! ¡Oh! Esto me está saliendo demasiado bien ¿Me la juego otra vez? ¿Me la juego otra vez? ¿No voy a ver nada? ¡Oh! Yo sabía que algo más me tendía que tocar ¡ unitada! ¡Bien! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Bien! 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 ... !Bien! ¡Bien! ¡No me toco! ¡No me toco! Hay dos poderes Se me fue el otro Se fue el otro poder Me dijeron que tenía que romper estas Sí Lazarus, desbloqueé un personaje Creo que hay un personaje llamado Lazarus Era Chibi, así que supongo que sí Llave, otra llave, vamos por aquí Vamos a matarte, Timmy Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos, vamos, no, no, bien De puta madre Vamos a donar porque soy una buena persona Soy una excelente persona Y hasta ahí llegué No, mentira, es broma Es broma, devuélveme mi dinero Sí Qué tacaña, si yo puse cuatro monedas Me dio tres Vamos a seguir con todo esto ¿Qué es lo que pasa? Ah, el poder que agarré antes Aquí ya estamos con el boss Con el jefe Que el poder que genera en la sala parece que no le afecta En puta No le afecta en nada Pero vamos a seguir con todo esto Sinceramente a mí me encanta este mod Me encantó Algo me dice que la puta cámara no está grabando en este momento Estoy asustado Estoy asustado Porque ya son las putas dos de la mañana Estuve todo el puto día intentando grabar Y dije al despertar Hoy tengo que grabar algo Hoy tengo que grabar algo por el canal Y lo tenía que hacer Sí o sí, algo me decía que tenía que grabar Pero no Pero no Había como una ausencia de mi cabeza Y me estaba diciendo No, pendejo, no grabes Pero no Pero no Dije Tengo que grabar Tengo que grabar Y me lo propuse Y me pasaron tantas cosas Me parece que es lo que hay un poder Tengo Timmy Flakes Me dio un champillón Un cocorón negro otra vez Bien Estamos llenos de cocorón Bien Oh, oh What? ¿Es un mini boss? ¿Cómo lo mato? Bien Muérete Ah, qué fácil Bien Y soy unano Es como que entré y Y Ah, ah, bueno Ahí recupré mi altura Bien, estoy lleno de corazones Esta partida tiene que salir De puta madre De puta madre Un caramelo Eh, eh, eh Se lo come y Y es como que Aparte de la idiotez De comérselo con la demultura Pues Qué hijo de puta es el que le hizo eso Parece que a todos los infectos Los infectos, infectos O como se diga Cuando Por putos Parece que cuando adentro Hago como una especie de virus Y se contagian a mí Y mueren todos Ah, ya encontré el jefe Ah, creí que todos iban a morir De manera espontánea Como acaba de pasar hace un momento Bien Adiós, adiós, adiós Bueno, ahora Primero Busco el poder Y luego el boss El jefe Ok, cocorón No lo puedo agarrar Aquí está el poder Aquí está el poder Yo lo sabía Yo lo sabía Bien, bien Bien, bien Droga ¿Qué hace? Eh... Energía HP2 Ok Subió mi vitalidad otra vez Esta partida está muy buena Muy buena Y algo me dice que esto Va a quedar Genial Más vale poder matar a la madre Porque me cago en la puta Si pierdo todo ¿Qué? 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 Oh, es con... Yo había visto ese jefe Pero más alegre Es el mismo puto jefe Pero triste No le veo ninguna cosa diferente Aparte que me están sacando mis corazones Bomba Oh, mierda Ya lo encontré era diferente Vamos No No Algo me tenía que aparecer Para cagar, ¿verdad? ¿Qué puto? Si me tenía que aparecer algo Para cagar, ¿verdad? ¿Ya me sacó? ¿Qué? Bien No No, ya me sacó mucho Me sacó mucho De la vitalidad que tenía No, no, no Muere, por favor Ok ¿Cocoró? ¿Cocoró? Tenía que recuperar lo que perdí, ¿no? Eh... Mr. Dolly ¡Oh! ¡Recuperé todo! Bien Bien, bien, bien Esto está de puta madre Ahora esta mierda está grabando Porque ya veo que... Está grabando De puta madre De puta madre esto Esto está de puta madre, chicos Y la verdad es que esto... ¡Oh! ¡Oh! No hay nada que me interese Aquí sí Aquí sí Aquí sí Soy... Sufro de nanismo La puta madre Soy chiquitito No No, no quiero ser pequeño Yo soy gato Vamos 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 ¡No! Bien Bueno, ya estamos peleando Contra un boss Un mini boss Adiós Bien Genial A ver qué tiene adentro Una edad Y un cocorón Que no puedo agarrar Pero estoy lleno de cocorón Así que estoy contento y feliz ¡Oh! Bien Bien Genial Creo que voy a ir tomándole la mano a esto Me encanta Otro cocorón Tengo cocorón por si acaso Tengo cocorón ¿Vieron la tremenda cosa que hice? Fue como una ametralladora del poder Me cago ¿Cómo mierda la hice? ¿Cómo mierda la logré? Quiero hacerla de nuevo Vamos ¡Vamos! ¡No! Vamos hacia el jefe Vamos hacia el jefe Bien Ya estamos contra el jefe Stay Revienta bomba ¡Oh! Bien ¡Ay, ay, ay! Debe morir Este jefe debe morir Es su destino morir a mis manos A mis manos A mis putas manos No, no son putas manos Son fáciles ¡Vamos! Que tengo muchos cocorón Si no quiero perderlos todos ¡Oh! ¡Muere! ¡Bien! ¡Oh! Desde lo que yo no puedo poder Desde lo que yo no puedo poder Eh... Más daño Y más rango Lo cual no necesito rango ahora mismo Vamos Vamos por aquí Y ahora debo pensar que puedo elegir Pero obviamente voy a elegir este Que me dio tantos corazones Bien Y creo que me había aumentado el daño Bueno, hasta ahora esto está genial Recuerda darle tu like Eso me ayudaría mucho Y si tú eres nuevo Y esto te está gustando Pues te invito a suscribirte Acá abajo del video Pero bueno, ahora ¡Uuuh! Comencemos con todo esto Comencemos con todo esto Porque... Porque... ¡Uuuh! Ahora es cuando se pone todo complicado Ahora mismo lo que me interesa Es el poder Y llaves Total son dos ¡Uuuh! Bien Genial, genial, genial Ok, aquí está el poder Ya encontré el poder ¡Uuuh! Genial, genial ¡Uuuh! ¡Ee! ¡Todos mueren solos! ¡Lo mejor de todo! ¡Uuuh! Creí que iban a morir todas las arañas Y eso ¡Uuuh! Muerte por puta ¡Puta lo que me toca en este juego! ¡Puta! ¡Uuuh! Me encanta, me encanta esto Me encanta ¡Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo! ¡Uuuh! Me pide llave Toma llave Toma llave Toma llave ¿No estás satisfecho? ¿Es en serio? Eh, veamos por aquí Si es que hay alguna llave O algo así ¿Para ti? No Eh... Perdón, amiguito ¡Pero tú también te vas! ¡Dame mi llave! ¡No dejó llave! Ah, pero sí Bien que me dejó droga ¿Para eso sí tienes dinero? Bueno Vamos a seguir con todo esto ¡Loki! Ok 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 No te muevas, Loki No te muevas Solamente te quiero matar ¡Es lo único! ¡Explota, explota, explota, explota! ¡Vamos, sí! ¡Sí, Loki! ¡Loki! ¡Loki, adiós, Loki! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a la siguiente toma! Que es la de la madre ¡Al fin, al fin vamos a poder pelear contra la puta madre! ¡Oh, puta mierda! Bien Ya ve ¡Y este es mi nuevo poder! Bloodsucker Bloodsucker Chupador de sangre ¿Qué hace? No tengo puta idea No tengo puta idea Pero bueno Bien, después de toda una búsqueda Todavía no encuentro a la puta madre Todavía no la encuentro Y la tengo que matar La tengo que matar Por ser tan mala con Freeze Y todavía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Acá era una bola de carne Bomba y corazones Bueno, acabo de poner una bomba Porque acá me huele que hay una habitación secreta ¡No! ¡No! ¡Mercí! ¡Ay! ¿No hay una habitación secreta? ¿Tienes que haber una habitación secreta? No, no hay habitación secreta Ok Aquí encontre el jefe Aquí encontre Vamos a reventar el fuego Si, porque el fuego se revienta Si Ay, me pegó Ay, no, 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 no ¡No! ¡No! Bien Genial De puta madre Vamos a la mamá Huevos ¡Huevos! ¡Huevos! Bueno, vamos a arrancar con la madre De una vez por todas Ya Ahora sí lo voy a poder matar Ahora sí lo voy a poder matar Definitivamente Ahí está la pierna Súper venosa Con cerebritis Asquerosa De la pierna ¡Hasta te llame pelos! Bien Adiós, 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 adiós Muerte, 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 muerte Bien, ahora me aparece un monstruo de todas partes No sé qué es ese grillo raro No, ya me quedé con tres corazones Tres corazones nada más de todo lo que tenía Vamos Voy a romper todos los bloques Todos los putos bloques que sean obstáculos para Para mi frisk Mi pequeño frisk Vamos, rompe, rompe, rompe Muerte, muerte No, 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 no Vamos, vamos Me tiró monstruos por todas partes Bien, adiós Bien Adiós, adiós, adiós Me queda tan poco para matar a la madre Y esta vez lo organizé O sea que esta vez sí lo voy a poder matar Sí lo voy a poder ¿Es idea mía o? O cada vez que choca el pie Le hace como una onda expansiva Adiós Sí, sí, sí Adiós Fuego Y como verán ahí está Frisk contra alguien Y osa el poder de Sans Y la mata Y la mata y adiós Y es como que Y está orgulloso de haber matado a su madre Y ahí está Frisk Celebrando Y se enteró de que tenía cáncer Y era calmo Y que todo lo inventó Y bueno chicos Como verán Ya lo hice Vamos a cargar A ver a quién desbloqueamos Sí, a Undine Hemos desbloqueado a Undine esta vez Y bueno chicos Si es que les gustó el video Por favor te de like Por favor suscríbete acá abajo De mi video Si es que tú eres nuevo A mi canal Porque sería un orgullo Para mí que seas parte Del crecimiento de todo esto Sigue a mis redes sociales Que va a estar abajo En la descripción Que hacen mis Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Para estar al tanto de las cosas Y bueno chicos Chao Bye Chau Chau